Bueno amigos, qué placer estamos con el maestro de artes marciales mixtas, don Paulino Hernández, que nos quiere hablar un poquito en la sesión, ahora los maestros. Paulino, la revancha, una revancha siempre trae algo diferente, algo de que lo oímos, pero que viene algo distinto. ¿Qué vamos a ver distinto en la revancha de Camarugos contra Lionel Alvarez? Bueno Ebro, el placer es mío por estar con el mejor periodista de la parte de deporte y de MMA, del aula hispana. De todo el mundo, así que para mí es un honor estar contigo, que tú me hagas esta entrevista y usted es el más grande de los más grandes. Ebro, creo que no sé exactamente cómo estará Camarugos. Mirando la pelea anterior, iba ganando por round, iba ganando Camarugos. ¿Cómo va? Yo creo que esta joya técnica que le da la victoria a León, creo que lo hizo crecer mentalmente mucho. Va a pelear en su casa. Demostró también que tiene un grape insólido. Demostró que también puede derribar a... Lo sorprendió con un derribo, no me acuerdo en qué round, pero lo sorprendió en un derribo. Iba perdiendo toda la pelea. Usman es un peleador que enseguida corrige sus errores. Él sabe cómo le puede ganar. Me imagino que tiene un equipo y él personalmente es un peleador muy inteligente que con las armas que él tiene las sabe utilizar perfectamente. Yo creo que va a tratar de cometer los menos errores posibles. La pelea está difícil, pero tengo en mi mente un posible... Si la bola de cristal no me falla, porque es bien difícil, Ebro. Muy difícil cuando hay una pelea decir quién va a ganar. Y más en MMA. Que hay tantas variables y tantas armas para poder pelear. Mirando la pelea, yo pienso, si mi bola de cristal no me falla. Aunque sé que va a ser complicado porque la pelea va a ser una pelea disputada. Yo creo que es un mangano la pelea en la revancha. Tú que has estado y tú que eres un profesor de striking muy grande. Esa frase de que alguien es uno y después de un knockado grande, ¿es cierto? ¿Cambia a un peleador un knockado como el que recibió Camaro? Sí y no. Me imagino que se tuvo que hacer los chequeos en la cabeza, que ya todo está bien, que puede comenzar a entrenar, que todo está perfecto. Hubo muchos peleadores que sufrieron un knockado y vinieron en el regreso y ganaron sus peleas y terminaron ganando a peleadores que lo noquearon. Yo creo que si él mira la pelea, él ve que le iba ganando y él dice, me equivoqué en esto, no me voy a equivocar y voy a hacer mi plan y voy a hacer lo posible. No creo que sea un problema. No creo que sea un problema para él de venir de regreso y volver a coger su cinturón. Eso es lo que pienso. Estábamos subestimando un poquito a alguien. ¿Estábamos no dándole al inglés? Totalmente nadie le estaba dando al inglés. Pero el inglés se preparó, el inglés tiene armas buenas. Tenía un amigo que me dijo que la única manera que podía ganar León era con una patada. Y yo le dije, ¿tú crees que le dé una patada? Y me dijo, yo creo que sí. Y cuando le metió la patada, me la mandó. Y me dijo, yo te dije que iba a ganar. Y me dijo, bueno, tú tienes la bola de cristal porque yo nunca me imaginé de que esa patada iba a venir. Hay públicos y públicos. Por ejemplo, pronto Jorge me va a pedir a la patada de Miami, le da a su público. Pero el público inglés es otra cosa. El público inglés, yo no sé si es la cerveza o el whisky o lo que sea, pero es muy inyectado y muy metido. ¿Cómo tú crees que puede afectar a ese público ahí en la arena en Londres? No. El público inglés, yo he estado en una pelea, no sé, parece que en la misma arena donde va a ser la pelea. Y son muy respetuosos. Yo por lo menos, es la opinión que tengo, muy callado, aplauden al contrario, aplauden también al local. Y disfrutan, ¿sabes? El espectáculo muy bien. No vi ningún problema y son... El apoyo, el apoyo, el apoyo. El apoyo va a estar con, el apoyo va a estar con León Edwards. El apoyo va a estar con León Edwards, pero son gente muy, muy calmada, muy bueno. Yo creo que tú fuiste a la iglesia o fuiste a la arena. No, yo fui a la arena. Yo vi a la gente que estaba muy, 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 muy tranquila. No hubo ningún problema ni nada, todo muy bien. Eso fue lo que vi yo. Ahora, si otra gente ha visto otra cosa que me lo diga, no lo he visto. Me imagino ustedes como equipo, van a estar muy pendientes de esta pelea. Porque, ya lo dijo León, que si León gana la pelea para el título, es como el Maudiesi, o el Maudiesi gana. No, no estoy mirando esa pelea. Yo voy a mirar la que tengo ahora. Yo después miraré esa pelea. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. ¿No te creo? No, de verdad. Yo no voy a estar primero un paso y después el otro. No voy a dar un paso antes, porque primero es esta pelea. Ya después que pase la otra, entonces... ¿Entonces, maestro? Va a ser primera, la de León y Usman. 18 de marzo. 18 de marzo. Y el 8 de abril. El 8 de abril. Así que, bueno, ojalá que todas las cábalas se cumplan. ¿Ok? Gracias, maestro. Gracias a Mejor por entrevistarme. Gracias a Mejor por entrevistarme.